de San Lorenzo, 60 puestos en dos plazas, una cita de encuentro entre los productores de nuestras tierras y lo que son para ellos el sustento, la gente que va y consume. No es buena época, nos decían para el sector, que con estos mercados alivian las cargas y sobre todo lo que les hace seguir adelante es encontrarse directamente con los clientes y sentir su apoyo. Tenemos todo tipo de producto artesanal hecho en Vizcaya y luego nosotros concretamente tenemos sidra, chacolí, luego tenemos fruta, tenemos ciruela, que a causa de la granizada tampoco es que haya un gran volumen de lo que es fruta, pero bueno, lo que ha sobrevivido pues hemos traído aquí a la venta y tenemos ciruela, algo de manzana temprana, rayada, roja y luego también algo de puerro y acelga. Persistimos muchas veces a duras penas, pero bueno, muchas veces venimos a las ferias y vemos la gratitud de la gente y bueno, compensa un poco también todo el esfuerzo. Pues el día de hoy aquí puedes encontrar el pastelito vasco, que es la reina de la fiesta vamos a decir, luego de queso tengo, chocolate y manzana un poco variado y luego de repostería pues unas magdalenas, unas rosquillitas, bizcochos y luego pan de nueces y pasas, de maíz. Bueno, pues estamos, desde la mañana estamos picando, picando poco a poco y hay una constancia entonces eso es bueno. Somos unos forofos de una feria como esta todos los años y muy bien, estamos echando un vistazo preliminar antes de hacer las compras. Así que venimos fundamentalmente a por pimientos choriceros que nos han dicho que están a buen precio. Podemos encontrar chorizo de mendiola, de dulce y picante, lomo también de mendiola, chorizo de ciervo y salchichón de ciervo y chorizo de jabalí. Todo lo hacemos en mendiola, es un producto artesano, llevamos nosotros toda la vida haciéndolo y animo a todo el mundo a que venga a las ferias, a que incentive el comercio.